Zeta, soy yo, Nene Palo Usted me va a extrañar cuando vete con él Me va a extrañar cuando se sienta sola Y en su cuarto no pasen las horas Me va a extrañar cuando vete con él She will miss me when she feels alone In the bedroom, the drop will suck Ja, 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 qué risa que me da Te juro no es malazo, no es pura sinceridad Porque recuerdo que juraba que por mí la vida daba Que si me hice moriría, si algún día le faltaba Pero usted fue mala, mentirosa Traicionera, caprichosa Muy linda nena, pero está un poco viciosa Por eso no te voy a perdonar, no Mañana cuando le traje mis besos Cuando se sienta sola Y quiero un poco de esto, le digo no No, 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 no Usted me va a extrañar cuando esté con él Me va a extrañar cuando se sienta sola Y en su cuarto no pasen las horas Usted me va a extrañar cuando esté con él She will miss me when she feels alone In the bedroom the block will suck De risa que me da Te juro no es mala, solo es pura sinceridad Porque recuerdo que juraba que por mí la vida daba Y si me se moriría si algún día le faltaba Pero usted fue mala, mentirosa, traicionera, caprichosa Muy linda nena pero es tan poco viciosa Por eso no te voy a perdonar, no Mañana cuando extrañe mi beso Cuando se sienta sola ven que era un poco de esto le dio no No, 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 no Cuando le ponen las ganas y quieran verme Y se vuelva loca por tener menos No, 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 no Usted me va a extrañar cuando esté con él Me va a extrañar cuando se sienta sola Y en su cuarto no pasen las horas Usted me va a extrañar cuando esté con él She will miss me when she feels alone In the bedroom the clock will stop No, 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 no ¡Gracias!